Es difícil mirar hacia adelante cuando no vemos futuro. Cuando solo vemos desigualdad, despidos, tarifazos, inflación, pobreza y hambre. El macrismo le hace muy mal a los neuquinos. Y al país. Pero no es difícil mirar al frente cuando hay una provincia unida para poder frenar esta situación. Con fuerza y con ganas de crecer. Esto es unidad ciudadana frente a Neuquín. La unidad más importante, la del pueblo. Y sobre todo para los que más lo necesitan. Se viene otro país. Se viene otro nunca.